Música Venimos a presentar una nave industrial de 7.000 metros de una empresa Rosarina. Bueno, en el primer momento pidieron una estructura como para una planta para fabricación de productos electrodomésticos y se fueron haciendo todos los cálculos, la presentación y comenzaron con el alineamiento del terreno. Ellos habían pedido una nave que tenía que desarrollarse ampliamente y libremente, o sea que con pocas columnas, mucha superficie libre. Luego unos vestuarios, los baños para los más de 100 empleados que estarían trabajando y las oficinas, que las oficinas se hicieron en dos plantas, planta baja y planta alta. Estas oficinas deberían tener un lugar para que se puedan ver a todo el personal trabajando. Al comenzar se hicieron los estudios de suelos, se calcularon las bases, se hicieron con estructura metálica, las bases de hormigón, las columnas y las cabreadas de perfil C y con perfil W. Con el tema de los perfiles W, es un perfil nuevo, tiene la particularidad de que tiene mucha altura y resiste muchísimo, como por ejemplo para un puente grúa. En el puente grúa se pudo colocar este perfil con poco lugar, ya que habían pedido mucho espacio para la circulación. Las cabreadas son en perfil C, reticuladas. Luego tienen las correas para que el apoyo del techo de chapas. Los cerramientos se hicieron con baspostería de bloques y la parte superior con chapa. El frente se ha utilizado una chapa de color blanca y tipo azul, que habían solicitado para el tipo arquitectónico. La empresa esta, Axel, tenía una fábrica en un lugar más céntrico de la ciudad y pudo adquirir un inmueble en el parque industrial con determinados requerimientos, dado que ya tienen el impacto ambiental hecho, tienen una seguridad de ingreso. Me requirieron tres entradas. El portón 1 sirve para el retiro de los materiales ya del producto terminado en camiones listo para su distribución. En el portón 2 entrarían los motores y la parte de caja y embalaje. En el sector del entrepiso, que se ha pedido en aquella oportunidad, existen los elementos para embalaje y todas las cajas y materias necesarias para que el producto salga terminado. En el portón 3 se tuvo que hacer con un contrapiso y piso de hormigón armado para que entraran las materias primas y las máquinas. Este hormigón tiene una resistencia muy amplia como para esas materias primas y máquinas. ¡Gracias!